quien es el presidente de la fundación José Félix Rivas. Buenos días, Rafael. Bienvenido como siempre a Despertó Venezuela. Muy buenos días, Daniel. Gracias por tu invitación. Un saludo combativo revolucionario de parte de la ministra Eugenia Sáder y del general Néstor Luis Reverol Torres. Bueno, en esta ocasión venimos a traer una muy buena noticia a todos los televidentes en el sentido de que se van a realizar las primeras jornadas nacionales de tratamiento y prevención de las adicciones en Venezuela. Eso tendrá fecha el 6, 7 y 8 de abril en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en una lencia estratégica que tenemos allí con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Y vamos a tratar toda la temática relacionada con el tratamiento desde distintos puntos de vista. Vamos a tratar todo lo que es científico, el tratamiento psicológico, el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento médico, el tratamiento social. Pero además de eso vamos a tener terapias alternativas como la risoterapia, como la bailoterapia y como todo un conjunto de trabajos ancestrales que ha venido haciendo el pueblo en ese sentido. Vamos de inmediato, Rafael y amigos televidentes, a presentarles a ustedes un micro que ha preparado nuestro equipo de producción donde se recogen y destacan precisamente los...